seguimos amigos mira ya se puso blanco sigue cayendo la nieve bastante bastante recia aquí vemos que lo están pasando, venga amigos así es Nueva York amigos vamos a ver Así son las levadas acá, amigos. Seguimos por acá, amigos. Por Brooklyn, en este día, día nevando. Un día nevando en Nueva York. No, 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 no. Miren cómo se ve de hermosa esto aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre hay que salir, la gente siempre sale, porque como hay mucho turismo amigos, seguimos, ahí vienen, ustedes se pueden dar cuenta amigos, como se pone de bonito, entramos acá a un lugar bastante bonito amigos, ahora ustedes lo van a ver, es como un mirador, yo creo que ya se los he enseñado en otros videos, adiós, 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 seguimos amigos, llegamos al mirador, ustedes pueden ver como se ve, el río Hudson amigos, allá está la estatua de la libertad amigos, ustedes la pueden ver, aquí la estoy apuntando, así se ve la ciudad de Nueva York un día, un día, de nieve amigos, comando a la ciudad de Nueva York, el Golfo de la Federación, luego delo combatería, todos los días, del año desde el país, el Golfo de la Ciudad, el Golfo de la Ciudad, el Golfo de la Ciudad, la entrada de la Ciudad, la ciudad de salud el Golfo de la Ciudad, el Golfo de la Ciudad… el Golfo de la Ciudad, Gracias por ver el video.